Cuando ves cosas en la televisión que decís, bueno, ahora te está pasando a vos y te tienen que dar bola, pero cuando ella se reía de mí y de la violencia que yo denuncié y todo, y hacían un show con la hermana en la televisión cagándose de risa de que yo decía que era una mujer golpeada, no pasaba nada. Entonces digo, qué loco, que todo vuelve, ¿no? Es una pena que le pase esto, pero... Bueno, ella maduró y dice que hay que hablar con seriedad de estos temas. Ah, ahora maduran y yo en ese momento también tenía un hijo y tengo un hijo y, a ver, es feo, es feo, nada. Cada vez que la veo hablando de esto siento algo feo y malo y decir, ah, no me río porque la violencia no es linda, pero sí, ah, y ahora te pasa a vos. ¿Tu novio en ese momento te era infiel con una de ellas? Y ellas salieron a decir que sí, me imagino que sí, porque daban muchos detalles de cosas que a mí me lastimaron mucho. Obviamente eran dos personas que tenían otra cara, diferente a la que tienen ahora, o sea, hace muchos años de esto, ya hace como 10 años, ahora son otras personas, no son esas griegas o esas hurracas que eran antes, ahora son diferentes. Entonces, facialmente son distintas, pero bueno, todos podemos mejorar en la vida, pero no hay que olvidarse de cómo dañaron a otras personas y qué sé yo, no tengo idea, pero a mí me dañaron mucho. Pero Mónica... En cuanto a reírse, a mí no solo me ahorcaron, a mí me rompieron dientes, huesos, me desfiguraron la cara, me desmayaban a piñazos, o sea, eso ella aparentemente no lo vivió, entonces me da mucha pena escucharla ahora llorando, pidiendo justicia, no sé qué, cuando ella se cagaba de risa de mí con la hermana, entonces eso es feo. Mónica, ella pudo haber hecho esto que te molestó, pero ahora en este caso, ¿vos no le crees? ¿Crees que ella miente? No, 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 acá la credibilidad yo no la opino, yo simplemente digo, todo vuelve, nada más. Claro, pero porque ella se haya reído de vos en su momento, en este momento, que ella está pasándola mal, ¿no la apoyarías, digamos, no sé, no estarías con ella solo porque te hizo eso? No, no, no me interesa nada lo que le pasa a esa persona, o sea, ni me gusta, ni no me gusta, ni me río, ni no me río, simplemente no me interesa, pero sí cuando la escuché hoy, digo, qué loco, ¿no? Y fue cuando te mandé un mensajito a vos, Ángel, pero realmente no... Yo me acuerdo, obviamente, porque en todos los programas en ese momento, no solo hablamos, bueno, en pocos programas hablamos de lo tuyo, pero en muchos programas habló de la repercusión y de esto de las griegas, que era más de color, si querés, y esa burla que ellas hicieron en el programa de Vero y Leo, se repitió y se sigue repitiendo. Fue terrible. Todavía porque fue muy brutal lo que hicieron. Digo, después de ese episodio, ¿te las cruzaste, las pudiste hablar con Vicky o con Stefi? La verdad que nunca me pidieron disculpas y en algún momento que yo hablé de esto en el programa de cuando Moria tenía un programa en América, la hermana, no sé, se enojó, pero nunca pidieron disculpas, en realidad. Ah, estaba de panelista. Creo que tampoco me importan las disculpas. ¿Y por qué se enojó a Stefi? Porque yo dije que ella había sido amante de mi exnovio y ella dijo, ay, no, que no, que no. Bueno, a ver, la realidad es la realidad, la verdad es la verdad, y salieron ellas a decirle, no lo inventé yo. A mí me dañaron y me lastimaron, eso sí, pero bueno. O sea, en el programa de Moria te negó, Stefi, lo mismo que ella había contado en su momento. Algo así, como que ella no era, como que ya había pasado, claro. O sea, entre ellas dos, por hacer un juego entre ellas dos, por hacerse más conocidas o no sé qué en ese momento, cuando eran las urracas, me metieron a mí en el medio en algo que nada que ver y no se dieron cuenta cuánto me dañaron a mí, a mi hijo, a mi familia. Claro, te lastimaron mucho. Muchísimo, porque yo aparte estaba pasando una situación muy fea, que no solo con ella me engañaban, me engañaban con toda la Argentina y encima me cagaban a trompadas. Entonces decís, ¿cómo sos tan hija de la madre de reírte de eso y de poner en duda mi palabra encima? No, no, no. Viste cuando decís, no, demasiado, muy fuerte. Entonces digo, todo vuelve, nada más. Mónica, te cambio el tema. Qué pena, ¿no? ¿Qué? Qué pena, digo, que la gente sufra violencia. Seguro, eso seguro. Seguro.